La presidenta interina de Bolivia, Janine Áñez, comunicó a través de un video difundido en redes sociales que padece la COVID-19 y guardará cuarentena. Voy a estar en cuarentena durante unos 14 días hasta que me haga una nueva prueba para ver cómo estoy. Me siento bien, me siento fuerte, voy a seguir trabajando de manera virtual desde mi aislamiento. El mensaje llega después de que se conociera que Janine Áñez trabajaba desde la residencia presidencial en La Paz, evitando en lo posible acudir a su oficina en el Palacio de Gobierno e incluso este pasado miércoles 8 de julio intervino por videoconferencia en un acto en el que había anunciado su presencia. La ministra interina de Salud, Eidi Roca, el de Presidencia, Jerko Núñez y el de Minería y Metalúrgica, Jorge Fernando Oropesa, dieron positivo al nuevo coronavirus y otros miembros del gabinete cumplirán aislamiento por precaución. Bolivia registra 1.577 fallecidos y 42.984 positivos de COVID-19 en un país de unos 11 millones de habitantes, por lo que según estudios como los que publica la Universidad John Hopkins en Estados Unidos, está entre los países más afectados del mundo por esta pandemia en comparación con su población y por el porcentaje de fallecidos respecto a los casos confirmados de la enfermedad.